Amigos, bienvenidos a USA en Español. Mucha atención. Medios de comunicación a nivel mundial están difundiendo la noticia en este momento de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dado un ultimátum el día de hoy y las Fuerzas Armadas de Rusia, al parecer, se niegan a cumplir la orden. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de esta guerra que la Federación Rusa decidió comenzar en el territorio ucraniano. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento, la locura continúa aumentando en la mente del presidente, o mejor dicho, el dictador de Rusia, Vladimir Putin, una persona que hace más de un año y medio decidió invadir el territorio ucraniano, invadir a Europa simplemente por una ambición personal, mandar a masacrar a toda una población, como ustedes muy bien saben, con el único objetivo de robarse todo el territorio ucraniano para, según él, volver a instaurar la antigua Unión Soviética, un sistema que prácticamente fracasó, un sistema que fue una vergüenza mundial durante todo el tiempo que estuvo vigente. Las ex repúblicas soviéticas desde el momento incluso que se separaron de Rusia han sido repúblicas que han prosperado de una mejor manera y en muchas de ellas viven en este momento en democracia y en libertad, como por ejemplo lo es el territorio de Ucrania. Pues el día de hoy Vladimir Putin se ve perdido en la guerra, ya no sabe incluso cómo reaccionar o qué hacer ante la contraofensiva de las heroicas fuerzas armadas ucranianas que están dando la batalla en este momento para repeler a este invasor que se encuentra ilegalmente dentro de su territorio y decirle al ejército ruso, salgan de nuestro país porque el territorio de Ucrania se respeta, es territorio soberano. Pues Vladimir Putin se encuentra entre la espada y la pared el día de hoy y al parecer ha llamado a su ministro de defensa para amenazarlo. Nada más y nada menos que amenazar a su propio ministro de defensa por el fracaso que están teniendo las fuerzas armadas rusas en este momento dentro del territorio de Ucrania, que se ha convertido también en otra vergüenza internacional. Pues el presidente ruso Vladimir Putin llamó a su ministro de defensa, como dije anteriormente, el señor Sergei Chogu, el general ministro de defensa de la Federación Rusa, y le ha dado hasta el mes de octubre para detener la contraofensiva ucraniana. Así lo ha informado el Instituto para el Estudio de la Guerra citando una fuente interna. Al parecer, una persona ha decidido delatar, una persona perteneciente al círculo cercano e íntimo de Vladimir Putin, delatar justamente esta conversación y esta amenaza el día de hoy del propio presidente ruso en contra del mismo ministro de defensa de la Federación Rusa. Y esto es muy sencillo de explicar. Vladimir Putin, perdón, lo único que siente en este momento debe ser frustración, frustración de no poder incluso cumplir sus objetivos dentro de Ucrania, frustración de que su ejército no pueda contra un ejército mucho menor, mucho más pequeño como lo es el ejército ucraniano. Por cierto, el ejército de Rusia, que nos habían dicho durante mucho tiempo que era uno de los ejércitos más importantes que había en el mundo, resulta que ahora se encuentra atrincherado en el este de Ucrania, resistiendo los embates del heroico ejército de Ucrania que todos los días continúa luchando para sacar al ejército ruso de su territorio. Pues debido a esta frustración, al parecer el día de hoy Vladimir Putin se ha salido de sus casillas, llamó a su propio ministro de defensa para amenazarlo y decirle y darle un ultimátum hasta el primero de octubre para detener la contraofensiva de las fuerzas armadas ucranianas que tanto daño están haciendo en este momento, no solo a las tropas rusas que se encuentran en Ucrania, pero también a objetivos militares dentro de la propia Federación Rusa. Recuerden ustedes, amigos, que hoy en día la guerra se está viviendo en carne viva dentro del territorio de Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo dijo desde hace un tiempo. Vamos a trasladar la guerra al territorio de la Federación Rusa porque una guerra es de dos partes, no puede ser de una sola. Y ahora el ejército de Rusia tiene que entender que van a recibir ataques dentro de su propio país, así lo señaló el presidente ucraniano. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Una fuente interna que ha delatado justamente esta amenaza que ha dado Vladimir Putin a su ministro de defensa el día de hoy afirmó que el presidente supuestamente le dio al ministro de defensa ruso Sergei Chougou un plazo de un mes hasta principios de octubre del año 2023 para mejorar la situación en el frente de batalla, detener la contraofensiva ucraniana y hacer que las fuerzas rusas recuperen la iniciativa. Imagínense ustedes semejante petición, un ejército que prácticamente se encuentra con la moral en el piso. Es que también han salido informes de inteligencia ucranianos que están diciendo los soldados rusos ya no quieren seguir peleando en Ucrania. Los soldados rusos se encuentran prácticamente desmoralizados, tratando ahora simplemente de resistir. Incluso muchos de ellos se han amotinado en contra de sus propios generales porque les han dicho nosotros no tenemos que estar haciendo nada en el territorio de Ucrania. Regresemos a nuestro país. Nuestro país nos pertenece es la federación rusa y no tenemos nada que venir a hacer a robarnos territorio de otro país como lo es el territorio ucraniano. La afirmación del informante supuestamente sugiere que el comando militar ruso puede estar ordenando contraataques continuos con la esperanza de llevar la contraofensiva ucraniana a una especie de clímax, incluso si tiene un costo para las capacidades militares rusas. Es decir, quieren detener la contraofensiva ucraniana a como dé lugar de cualquier manera. Y aquí es donde se empieza a tornar peligroso esta amenaza que Vladimir Putin hace el día de hoy, o mejor dicho, este ultimátum que le está dando a su ministro de defensa. ¿Se acuerdan ustedes cuando Vladimir Putin dijo que iba a utilizar cualquier recurso o arma necesario para ganar esta guerra? Y esto es donde nos pone a pensar. ¿Será que estarán pensando utilizar armas nucleares en Ucrania simplemente para cumplir con el ultimátum de Vladimir Putin? Informes de inteligencia están diciendo en este momento las fuerzas de la OTAN tienen que estar muy pendientes de lo que está ocurriendo porque la locura de Vladimir Putin puede llevarlo a ordenar un ataque masivo nuclear dentro del territorio ucraniano simplemente para salvar su nombre. Porque Vladimir Putin ha entendido desde hace ya algunas semanas y algunos meses que él se ha convertido en una vergüenza internacional. Un presidente que le dijo al mundo no se preocupen, nosotros vamos a tomarnos el territorio ucraniano en cuestión de dos semanas. Y resulta que ya ha pasado más de un año y medio y los avances del ejército ruso dentro de Ucrania ha sido prácticamente obsoletos. Han sido ataques o avances mínimos que han dicho a todo el mundo en general la incapacidad del ejército ruso dentro de Ucrania es totalmente inaceptable. En análisis justamente de este informe que ha salido el día de hoy menciona que Vladimir Putin reconoció por primera vez el inicio de la contraofensiva ucraniana el pasado 9 de junio, enfatizando dos narrativas claves y persistentes. Las fuerzas armadas ucranianas no lograrían avances significativos debido a las defensas rusas bien preparadas y que las tropas ucranianas van a sufrir grandes pérdidas de personal y equipamiento militar occidental. Y esta imagen que ustedes están viendo en pantalla en este momento es una imagen clave y les voy a explicar por qué. Lo que ustedes están viendo en este momento es exactamente cómo se siente Vladimir Putin, no solamente a nivel internacional, sino dentro de su propio país. Una imagen solitaria porque Vladimir Putin está totalmente solo en este momento, no solamente porque no tiene aliados en el mundo. Bueno, aliados tiene uno que otro, por supuesto. Algunos otros dictadores como el de Norcorea, también por supuesto el presidente chino Xi Jinping, pero realmente se encuentra aislado internacionalmente. Y dentro de su propio país dicen estos informes de inteligencia que Vladimir Putin no confía en absolutamente nadie, ni siquiera en su círculo más íntimo o más cercano. Recuerden también el grupo Wagner continúa avanzando. Amenazó a Vladimir Putin que iba a vengar la muerte o el atentado en contra de su líder, el señor Prigoshin, que fue ordenada por Vladimir Putin y al parecer el presidente de Rusia ya no confía en absolutamente nadie porque incluso teme por su propia vida. Putin y el Kremlin han estado enmarcando las operaciones defensivas rusas como una importante victoria en el campo de batalla. Los persistentes contraataques rusos permiten a la Federación Rusa reivindicar estas operaciones como victorias individuales en medio de la falta general de avances rusos en el campo de batalla y en otros lugares. Así lo dijo este informe de inteligencia el día de hoy. Y esta es otra imagen clave en el curso de la guerra. Este es el ejército ruso que están enviando a Ucrania a tratar de masacrar a todo el pueblo ucraniano. Como ustedes pueden ver, estos muchachos ni siquiera tienen ganas de pelear. Son muchachos y reclutas que prácticamente de un día para otro les colocaron un uniforme, le entregaron un arma y les dijeron vayan al territorio ucraniano, masacren a la población porque el presidente Vladimir Putin quiere robarse todo ese territorio. Esta es la imagen de la guerra, un ejército ruso totalmente cansado, totalmente agotado, que no tiene ni siquiera la más mínima moral para continuar esta batalla dentro de Ucrania y que lo único que quiere en este momento es regresar a casa. Analistas también sugieren que estos esfuerzos probablemente busquen socavar el apoyo y la confianza en las fuerzas ucranianas, tanto en Ucrania como en Occidente. El malestar que vive las Fuerzas Armadas de Rusia en este momento es totalmente evidente, no solamente evidente para los medios y los equipos de inteligencia alrededor del mundo que han encontrado justamente esta información, sino también a través de los medios de comunicación con estos motines que hemos reportado anteriormente que están ocurriendo entre la tropa rusa y sus propios generales dentro del territorio de Ucrania. Putin puede haber ordenado al mando militar ruso que mantuviera todas las posiciones defensivas iniciales de Rusia para crear la ilusión de que la contraofensiva ucraniana no ha logrado ningún efecto táctico u operativo a pesar del sustancial apoyo occidental. Pero es simplemente para crear la ilusión, porque ustedes saben que los sistemas comunistas y socialistas son expertos en cambiar la realidad y transmitir un mensaje que no se ajusta a la realidad. Pero esto es lo que está ocurriendo realmente en el campo de batalla. El ejército ucraniano continúa ganando terreno y recobrando el terreno que fue robado por el ejército ruso desde hace más de un año y medio. La empresa informativa sólo puede tener éxito en el largo plazo si las fuerzas rusas pueden en realidad o impiden que las fuerzas ucranianas avancen y libere grandes áreas, pues esto prácticamente ya lo ha perdido Vladimir Putin porque los avances continúan y el ejército ucraniano continúa recuperando un territorio que a ellos les pertenece. Amigos, información importante, recuerden suscribanse o usan español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!